Hola a todos. El Señor Jesús dice hoy en el Evangelio que Él va a salir, pero eso es bueno porque va a enviar el Espíritu Santo. Va a enviar el paráclito para sus discípulos, para todos nosotros. Y Él dice esto sobre el paráclito. Establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado y de justicia y de juicio. Esto no oye como algo bueno, pero es bueno para nosotros que Él envíe el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos esta culpabilidad o este conocimiento de nuestra culpabilidad? Porque tenemos que crecer en fe y en la santidad. A veces nosotros tenemos que ser recordando nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ver nuestros pecados. A veces no podemos ver los pecados de nuestra vida, pero eso es el poder del Espíritu Santo. Entonces es mejor que el Espíritu Santo está con nosotros porque Él ayuda a crecer en nuestra santidad. Que el Señor Dios envíe el Espíritu Santo hoy en una nueva manera para que nosotros podamos reconocer los pecados de nuestra vida que no son buenos, que tenemos que cambiar para que nos podamos amar a Dios y a nuestro prójimo en una manera mejor y para crecer en santidad hoy y cada día. Gracias por ver el Espíritu Santo.